Antoñita Ayuqueté Amorice Oración Un dar eco y otra misión de gente amanecer Música Se juicio de la mano Món dereza y equivocó Món boca a boca no canzú Món dereza y llevo acá ¿Como mi nombre europea? Y quien ha en no y 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 El ente nace de peixata y cobretaná se abriste de la novedad El ente nace de peixata y cobretaná se abriste de la novedad El ente nace de peixata y cobretaná se abriste de la novedad El ente nace de peixata y cobretaná se abriste de la novedad El ente nace de peixata y cobretaná se abriste de la novedad El ente nace de peixata y cobretaná se abriste de la novedad El ente nace de peixata y cobretaná se abriste de la novedad El ente nace de peixata y cobretaná se abriste de la novedad El ente nace de peixata y cobretaná se abriste de la novedad Música 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 Solamente para ti, madre querida, mi mensaje de feliz salutación, que te colme de ventura y alegría, mis cantares de amor y adoración. Solamente para ti, madre querida, siempre anhelo a tu vida eterna paz, y que sea en este mundo nuestro guía. Entre hermanos tu consejo reinará, entre hermanos tu consejo reinará. Música Música Porque cheima y te vive, ayer urena firmeza, ande con falsa promesa, se cobae. Música 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 Música